Hola, bienvenidos a un día más a mi canal FC Wings 5 y hoy vamos a hablar de la cumbre que va a haber con Ilaes Moriba ya en el vídeo anterior hablamos de la cumbre también de Dembélé porque hoy es cumbre Ilaes, cumbre Dembélé pero vamos por Ilaes hoy al mediodía o a la tarde habrá cumbre con Ilaes Moriba Ilaes Moriba ha dicho a sus representantes que se quiere quedar sí o sí o sea que cuando se reúnan los representantes van a trasladar que quiere continuar, ¿vale? y el club le va a ofrecer un contrato de 4 o 5 años, ¿vale? con un salario ascendente por año o sea que cobras un tanto este año y después te subes un 5% o un 10% cada año que vaya jugando porque se le va a hacer el salario un pelín más bajo de lo que debería y con los años ir ascendiendo hasta tener el salario habitual que debería tener se sabe que las pretensiones de los representantes de Ilaes Moriba por lo que se está diciendo son muy parecidas a las pretensiones de Mateo Alemán y Joan Laporta entonces no se cree que haya ningún problema y Ilaes Moriba se quiere quedar BASA se quiere quedar BASA le ofrece un salario bajo pero que vaya ascendiendo y Ilaes Moriba más o menos cobraría alrededor de los contratos de 4 o 5 años ganaría alrededor de lo que él calcula entonces sí, sí nos ajuntamos y firmamos y así es todo pinta de que Ilaes Moriba será renovado ah, y por cierto no tendrá contrato de segunda división B o sea, el contrato será de la primera plantilla o sea, será jugador de la primera plantilla cuando renueve bueno, y si os ha gustado suscribiros dadle a la campanita para que os llegue todas mis notificaciones de los vídeos dadle a un like para que todos los culés se enteren de las informaciones que doy del Barça comentar qué os parece la casi posibilidad de que vaya a ser renovado y la Esmoriba y cómo se lo plantean y bueno sabemos que la Esmoriba estaba un poco requerente pero con gracias al Paris Saint Germain que fichó a Wijnaldum todo cambió porque con Wijnaldum no se quería quedar y si se quedaba era con mucho dinero al desaparecer Wijnaldum y la Esmoriba se quiere quedar como ya se dijo mucho anterior atrás Wijnaldum problema sin Wijnaldum aceptación visca al Barça visca a Cataluña y espero pronto decir bienvenido al primer equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!